hola amigos bienvenidos a los análisis de trailrunningreview.com hoy vamos a analizar las Saucony progrid peregrin 3 aquí las tenéis fijaos en el diseño a mí particularmente me parece un diseño súper bonito fijaos pero como siempre decimos esto cada uno tiene sus preferencias pero por lo menos la combinación de colores no me digáis que no es acertada os podrá gustar más o menos pero los colores yo creo que conjugan perfectamente esta es la tercera versión de estas peregrin que han tendido cada vez a un toque de cada vez más minimalista sin lógicamente sin serlo pero cada vez perdiendo un poco de peso perdiendo un poco de perfil y vamos a enseñarosla empezando por la flexibilidad fijaos como a priori me cuesta bastante flexarlas pero luego fijaos qué zona de flexión más extraña es justo aquí muy muy centrada esta zona de flexión fijaos y justo coincide perfectamente donde acaba este control de estabilidad de la zapatilla fijaos por lo tanto una zona de flexión bastante extraña si luego intento intento flexarla aquí la verdad es que en la zona más natural la verdad es que me cuesta cosa que sin duda y lo sabemos se debe a que existe una placa aquí en toda esta parte que realmente lo que impide es que los impactos de las piedras nos puedan afectar afectar al pie por lo tanto como veis una flexión un tanto extraña que va a ser dura por lo menos en esta parte más delantera vamos a ver la suela fijaos que tacos más prominentes en esta parte delantera todos ellos estos laterales de aquí orientados a favorecer el desplazamiento hacia adelante con esta con esta curva para que cojan perfectamente cuando traccionemos y en la parte trasera fijaos estos de aquí estos laterales por lo menos y toda toda esta curva que hace aquí en el talón para evitar el derrapaje hacia detrás por lo tanto de una típica suela con muy plana fijaos y con esta parte delantera como viene siendo habitual en muchas muchos modelos muchas casas que favorece el desplazamiento hacia delante y la parte trasera que impide el derrapaje sobre todo en las bajadas por lo demás tacos muy prominentes también la parte central estos que aparecen aquí de color negro y que están dispuestos de una manera que tenemos tracción multidireccional por lo tanto fijaos que mueva por donde mueva los dedos siempre encuentro algún taco que 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 me impide ese desplazamiento por lo tanto la atracción va a ser en cualquier dirección multidireccional que decimos más cosas fijaos lo que os comentaba antes este control de estabilidad de estabilización de plástico duro y que me impide doblar la zapatilla en cualquier dirección por lo tanto control para los corredores que tengan un poco de problemas es una zapatilla para corredores neutros pero incorpora esta parte de pequeño control el perfil de estas peregrin 3 se ha bajado la parte trasera tiene 21,5 milímetros parte delantera 17,5 lo que hace un drop como podéis ver aquí la plantilla ya nos lo indica pero si hacéis la resta rápido un drop de 4 milímetros por lo tanto un drop una caída de atrás adelante muy poca caída vale 4 milímetros es muy poquita caída por lo demás media suela en sistema progrid que fijaos aquí esta eva que en principio sólo está en la parte del talón vale pero la verdad es que no notamos diferencia fijaos que yo diría que es exactamente el mismo material fijaos como es un material muy flexible y que sin duda yo creo que va a amortiguar bastante bien nuestra nuestro nuestro peso pero todo esto habrá que verlo sobre el terreno vamos a ver ahora el upper porque incorpora una una bonita y nueva nunca mejor dicho novedad y es este upper con este flex film como podéis ver fijaos aquí toda esta parte como con una especie de plástico flex film quiere decir un upper flexible yo la verdad lo he estado probando y sí que es flexible pero poquito no es la primera vez que alguna marca de zapatillas de trail running saca un sistema de upper un poco flexible para tampoco para obligar al pie a algunos movimientos o algunas posturas sino darle un poco más de libertad e incluso cogiendo también sujetando lo que es el pie por lo tanto habrá que ver también cómo funciona todo este sistema yo he metido la mano siempre la zapatilla digo y parece que aguanta bastante habrá que verlo después sobre el terreno fijaos en la parte delantera una parte de goma muy marcada una protección muy marcada con un pequeño aquí reflectante en la parte delantera mientras que la parte trasera otro pequeño reflectante con el sistema pro grid y fijaos aquí la estructura del talón una estructura bastante sólida reflectantes también en toda esta zona fijaos bastante sólida y vamos a enseñaros ahora lo que sería sistema de atado y lengüeta a mí es una zapatilla que la verdad es que me recuerda un poco a las zapatillas de asfalto lógicamente no lo es la primera diferencia es esta tirita esta anilla metálica y es una anilla metálica para las polainas para coger cualquier tipo de marca de polainas para evitar la entrada de piedras de nieve pues aquí tenemos un punto de sujeción que ayuda a éste a ésta a estas polainas después los cordones son bastante tradicionales muy planos como veis a mí me gustan los planos porque ejercen menos presión sobre sobre nuestro empeine del pie y una lengüeta bastante mullida con bastante material con aquí fijaos cosida aquí para evitar la entrada de elementos externos como podéis ver por lo demás a mí me recuerda como os digo a a una zapatilla de asfalto y es que yo estoy metiendo la mano dentro y es que tengo ganas de volver melas a poner porque son realmente cómodas son realmente cómodas son materiales muy cómodos fijaos aquí súper acolchado en la parte del talón con el sistema también hidromax no sé si se llega a leer es un sistema todo el app en sí tiene un sistema de cero retención de agua por lo tanto lógicamente no es una zapatilla impermeable por lo tanto si entra el agua lo que hace este sistema no es un sistema repelente pero lo que hace es que lleva un material que no absorbe agua por lo tanto tenemos una zapatilla que se seca muy rápido y que va a pesar poco vale como os comentaba cero costuras y un interior súper cómodo y súper amable aquí lo estáis viendo como muy blandito muy amable fijaos y que la verdad es que metes el pie y estás bastante a gustito esto también viene ayudado por esta plantilla la verdad es que bastante simple con muchos agujeros para favorecer la transpiración y aquí una zona del puente también con un perfil medio podríamos decir pero lo demás es un perfil muy pequeño y muy poco pronunciado muy progresivo muy suave dando todo el protagonismo a lo que es la zapatilla en sí hay que decir también que el espesor es es mediano o incluso bastante espeso quizás entre medio y gran espesor y de un material bastante amortiguante también aquí en el talón tiene algo más de material por lo tanto amigos aquí la tenéis la saucony progrid peregrin 3 la versión ya 3 de estas zapatillas y la verdad es que estamos deseando probarlas y explicaros luego cómo funcionan y esto es todo amigos nos vemos en el siguiente análisis de trail running review puntocom hasta la próxima